¿Crees que sea posible crear un K-TOPPER gigante? Hola, hola, manas creativas. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. ¿Qué les parece si creamos un K-TOPPER gigante y además hacemos un pastel? ¡Suscríbete al canal! Y para que el foami o goma eva tome forma vamos a necesitar una pistola de calor. ¡Suscríbete al canal! Estas son las piezas que sostienen los tapetes gigantes de la Cricut Venture, que es la máquina que vamos a utilizar para hacer este K-TOPPER. Esto se coloca acá. Ok, yo tengo el diseño ya, pero ¿qué sucede? Tengo que asegurarme que tengo los materiales correctos. Yo había comprado estos pliegos de cartulina, pero estos son más pequeños que el tapete. Vamos a traer el tapete más grande, que es este de acá. Aquí vamos a medir cuánto es el tamaño de las cartulinas. Estas cartulinas son más pequeñas, las conseguí en una papelería local. Sin embargo, Cricut tiene cartulina al tamaño de su tapete. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos todas las piezas cortadas. Ahora es tiempo de comenzar a armar. ¡Suscríbete al canal! Si recuerdan a las famosas LOL, son unas muñequitas muy muy bonitas. Y en este momento vamos a comenzar a hacer las capas. ¡Casi lo tumbo! ¡Ahhh! ¡Qué emoción! Señores, yo no sé si esto se va a quedar parado. El truco, o lo más importante, es que esto pueda quedarse de pie. No tengo ni idea qué va a pasar. Pues aquí quedó listo el cake topper. Ahora hay que ponerle los palitos para que se sostenga por sí solo sobre el pastel que también armamos. Bueno, este cake topper es demasiado gigante y no se va a poder sostener con estos palitos. Con palitos, con poquitos palitos. Vamos a tenerle que hacer columnas, columnas de palitos, para que pueda mantener el equilibrio y el peso. Y en eso está mi esposa, que se volvió de creadora de contenido, persona que trabaja con crinco y con cartulina. ¡Namá ese! A Ingeniera Civil. Mi respeto a los ingenieros. ¿Qué piensan los ingenieros de este canal? Escriban abajo, ahí, en la cajita de comentarios. Lo hizo bien. Se están cayendo. Se están cayendo los palitos. Ya vamos por nuestra segunda barra de silicona. Llegó el momento de la verdad. ¿Será que aguantó este cake topper? ¡Wow! Y se mantuvo firme. ¡Nos graduamos de ingeniería! Bueno, yo no sé si nos graduamos de ingeniería, pero lo que sí es que este proyecto ha sido todo un éxito. Ahora, vamos a ver si se queda en el pastel. Llegó el momento de la verdad verdadera. ¿Será que nuestro pastel podrá sostener el cake topper? ¡Ay, ay, ay! ¡Todavía, todavía! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Qué emoción! De verdad, ustedes no se imaginan lo mucho que yo soñaba con hacer un cake topper gigante. Y qué emoción que saliera bien. ¡Sí! La parte de atrás, el trabajo de ingeniería. Estamos creando un cake topper al día y este cake topper me ha volado la cabeza. No puedo creer qué emoción es el resultado final. Déjame saber en los comentarios si habías visto un cake topper tan grande como este. ¡De verdad, qué emoción! ¿Qué emoción es el cake topper? ¡Sí! 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 ¡Gracias!